Bienvenido... Bienvenido viajeros una vez más a un nuevo video Y esto es... Esto es Chupi Viajeros Winter Version Cleveland, Ohio Tu mundo metidos aquí en sus tallas Ok Todos somos Chupi Viajeros Bienvenido a Chupi Farm Tu pon las manitas porque lo voy a poner desde ti Me parece más piscinas, piscinas Amores, estás en el polo Enseña tus manitas de hornear Al horno ¿Dónde estamos ahora, corazón? Ahora vamos al lago y vamos al museo del rock Museo del rock and roll Eso es nieve lo que me cayó, ¿ok? ¿O es agua? ¿Estás bebeando? Sí, pero está así como me cayó durita Estás loca porque empieza a caer de nieve, ¿verdad? No, nieve y carajo Vamos para allá Está lloviendo, vamos Está cayendo menos granito Mira, se ve, se ve en el piso Sí, sí, sí Pues así la temperatura que estamos Si cae agua se congela Miren a mi pequeñuela, parece un pobre ser, ¿no? Bueno, señores Viajeros, aquí estamos Pero está lleno Cayendo agua-nieve Con una lluviecita Congelada ¡Oh, Dios mío! ¿Por allá? Vamos Para allá adentro Primero porque queremos verlo Nunca hemos entrado aquí Se lo vamos a mostrar ahora Segundo porque hay que obedecerse obligado ¡Corre, amores! ¡Corre! ¡Corre! ¡Uh! 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 ¡Mira! Viajeros, no se me imaginan Cómo tengo las manos ahora mismo, ¿eh? Que si la niña viene a la cosa Se me parte un dedo ¡Oh! ¡Uh! ¡Uh! No, 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 no ¿A cuántos grados estará de afuera? ¡Ah! ¡Miren qué bonito esto! Ya estamos dentro Están 95 aquí, lo más rico Como ese rock dog gigante que está ahí ¡Miren qué bonitos los carros esos! Entonces esta es La casa de la fama de rock'n'roll ¿Cómo cuá? Less than... Less than one degree Menos un degree ¡Uh! Menos uno Yo sabía Tenía que estar Menos un grado Viajeros Primero vamos a ir a ver Dónde podemos comer aquí A manchar A manchar, ¿eh? Vamos a ver donde se puede comer Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Verdad? ¿Verdad? Y sias Y sias Y sias Quesadillas Bonitillas Bonitillas Y o Un bolsito Picantoso Buen provecho Buen provecho Buen provecho ¿Verdad? ¿Verdad? Ahí lo hace así Poner musa y me dice que es risco Ya eso lo hace hasta cuarto Ya eso lo hace hasta cuarto ¿Verdad? ¿Verdad? No, no, no Vamos a ir a descanso ¿Quieres ir a descanso? ¿Quieres ir a la elevación en el nivel 1 o 0? ¿Verdad? ¿Verdad? A un total de 7 niveles Seven niveles Sí El único que puede ser con un ticket que podrá ser con un ticket es uno y más 0 Entonces, no puedes ir a cualquier exhibición sin un ticket. Sí, quiero comprar el ticket, pero te cerras a 5 o algo así. Te cerras a 5.30. Sí, por eso. Gracias. No hay problema. Llegamos un poquitico tarde y no vamos a poder verlo. Pero seguro se lo vamos a poner en uno de nuestros videos. No podemos hacer el tour. Tenemos que venir otro día más temprano. Viajeros. Pueden venir al café, pueden ir a la tienda. Que se venís de ropa, que venden un tubo, cosas rocanrolerísticas. Y a veces hacen cosas en vivo y a veces algún que otro musiquito en vivo. Pero me parece que esto vale la pena si, ¿sabes? Cuando estés de verdad activo. En las mañanas, donde haya gente tocando. No son 5, ahí dice level 5, pero en realidad son 7 pisos. Aguajea, mamá. Chiqui, chiqui. Esto en vez de hacer salsa en 3, es salsa en menos 3. En menos 3 grados. No, no. No, no. No, no. 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 No, no. Eso sería un buen video. Creo que te lleves 20 cañes de cine. Dale. Dale. suelta la masca suelta la masca suelta la masca esta en casa asi y salgo que soy una palatica que posiblemente cuando salga te toque un brazo esto que estamos viendo esto que estamos viendo creo que es es un mar el lago Eri increíble no es un rio es un lago el lago Buron, Michigan, Eri y el otro no me conoce los grandes lagos asi que aqui estamos en presencia de uno de los grandes lagos tengo que pelarme los grandes lagos uy no puedo aguantar mas la camara no no que frio santa madre a cuanto dijeron que estan? menos 3? hay 3 grados para sensacion de menos 1 sensacion de menos 1 que linda la sensacion sensacion de menos 1 y ahora vamos al playhouse square esta es la cuatracina esta que es la mas famosa de Cleveland las vieron en el video tambien de verano la vieron en el video tambien de verano vamos a ver de noche que tal se ve se acuerdan de estas florencillas ahora dan pinitos si hermoso ese es uno de los iconos de aqui si uno de los iconos de la ciudad y ahora señores y señores el candelabro de Cleveland si veis empieza ya como playhouse square aquella que vimos cuando la entrada y hay otro por allá en realidad ya no son no son 4 son 3 no son 4 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 muchas insignias aqui no son teatros muy bonitos y bueno parece que estan haciendole varios arreglos a orio edificios porque hace ya una cuadra atrás estaban como si fuera una calle para arreglar esta es la calle que te decía que tenían todos los asientos todo el mundo sentado aqui afuera y con lucecitos osea flores y todo alombrado aquella vez si claro camine asi igualito que ahora ahora como pueden ver con tanto frio por supuesto las sellitas no estan afuera hay que entrar adentro y darse un poquito de calor me encanta este restaurante viene a centro por la parte de atrás se llama mexican grill and tequila tequila ya sabes por donde ven there you go que lindo esta este restaurante que bueno que sabe este restaurante que grande vamos a ir a la parte de abajo eh ah y ahora decidimos ir a que se llama el zócalo porque se pudieron entrar esta lindisimo mexicano y miren esto tacos cosas para compartir nacho quesadilla y demás todos los bolsas los platos completos que no se piensen que es eso y las bebidas por aqui no 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 miren esto bomba un super pero super menú con todos los tequilas por haber manos a la obra con bocas a la comida y nos vemos cuando nos entregan todos los platos y 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 bueno bueno buen provecho viajeros aprovecho hay no y y y y como bonito edificio alumbrado parece un árbol de navidad tres jajos pero ahora miren esto qué belleza se aguarda en el monumento o en primer vídeo pues ahora lo van a ver adornado de navidad ¿Dónde están las sombrillas, Mari? Vamos, ven a la cacerba con Lee Hay frío, mamá Está más lento ¿Qué te parece? Conocen de cosillas, ¿no es Ash? Mira la diferencia También es de noche Bueno, el monumento, pero de día Este es un casino Mira, Jack Casino Es un casino Eso debe ser un hotel Esto aquí en verano, como vieron, es una fuente Es una fuente Es la fuente que estaban así los niños jugando con chorritos para afuera Estas cabinas blancas que ven aquí Es donde están todos los patines Que le da la gente Exactamente Y miren ahí cómo pueden formar Está llenísimo La cabita de enlace están pequeñitas Vamos a tratar de hacer un patinaje artístico Vamos a que vayamos así para la barandita Y no Y así me voy a hacer los dos Es que miren uno ahí Así lo vamos a ver Exactamente así Porque esto dice si es todo así Está bonito, mami, ¿verdad? Mira, hay un coche por allá también, parecido a la segunda Aquí estamos listos ya La pagamos cuesta ¿Cuánto es mi vida? ¿Cuánto costó? 20 dólares Con los dos There we go Quitamos los míos O sea, es 10 pesos por persona Y cierro las 10 Puedes estar el tiempo que quieras Que eso lo veo súper cool, ¿verdad? Eso está súper bueno Vamos a ver dónde fuera ¿Dónde se sentara? Sí, mi hermano Mi hermano hoy lo voy a intentar Vamos a ver qué tal le va Ven por acá ¿Qué? ¿Estás listo para Pepe? Ay, 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 ay Mira mi mamá ¿Eh? ¿Eh? ¿Hay que dar los zapatos? ¿Eh? ¿Hay que dar los zapatos? ¿Hay que dar los zapatos? ¿Sí? ¿He vino? ¿Hay que dar los zapatos? Sí Sí, pero alguien me lo tiene que cuidar Porque me lo roban Ya ¿Qué? Ay, ay, ay ¿Estás listo mi amor? No ¿Qué? ¡Caeremos! ¡Caeremos! ¡Ay no me digas! Ay, mira si lo más rico que hay es caerse Y divertirse Si lo hacemos lindo Y damos un millón de vueltas No pasa nada Esta persona también la hace O sea Es un cinturón Es un cinturón Y sí, 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 sí Me saco la lengua Mamá, mi hermano practicando Aquí tenemos el equipo insignia Ah que rico Elisme para donde las dejaste Se ha pasado el tiempo ¿Podría ir por el medio? Tengo miedo ir así Dale no importa Libre sin miedo vamos Mira si vayan de mano Vamos Libre vamos Claro pero la niña está sufriendo se ha quedado atrás Hay uno con el piso Ah no 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 Es un show Ay Libre Ay Dios mío que gracioso Libre trata de soltarte un poquito Dice que no La patinadora se niega a soltar Ay Dios mío Qué gracioso Está sudando Le has dado la vuelta a todo el redondeo No me hagan reír chica Ay La cola detrás de la patinadora aumenta Y ella no avanza Vamos a entrevistar a la campeona olímpica De caminar por la orilla Que ahora hay una cara de sufrimiento Ay Libre Yo creo que le voy a dar una vuelta más Mira me deben las muñecas Claro porque está haciendo mucha fuerza Mira estoy sudando Yo creo que le voy a dar una vuelta más No me imagino que esto me iba a pasar Vaya estoy dando ahora pasos más agigantados Tienes una cola de gente atrás Que viene al pasito tuyo Imagina toda la gente atrás No puede pasar Si me ha hecho mucho Entonces te falo mucho Ya ya Oh 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 my God Más o menos ¿Qué estás haciendo? Y nada Yo me voy 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 Duelo en los pies Y después va sudando Va sudando Está todo suave así Pero también como el piso Tiene todo así No se dé bien al pie A ver si es difícil Porque se traba un poquito ¿Ves? Ok pero he tenido que hacer un pedacito es mucho más difícil de lo que parece nos vemos, voy a rescatar a mi princesa que debe estar, a mi chupitina debe estar perdida está engarrota es esa del pompón, ahí está en el mismo lugar y el mismo lugar donde la dejaste no avanza salvando la honrilla porque la otra pareja aún la otra pareja aún no o sea, ¿qué te pasa hijo? ¿qué es esto? no necesito esto bienvenido a mi niña ponte del otro lado mami deja que ella pase ¿cuánto has avanzado mi corazón? bueno, de la puerta aquí a ver mira, pon los pies un poquito así para los lados y duerme un poquito de rodilla eche el torso para adelante si no, no te vas a poder ni soltar trata de soltarte la mano en lugar a ver suelta las manos suelta las manos poquito a poco poquito a poco le vas poniendo la vuelta eso es lo que tienes miedo que te pase, ¿no? mira mira eso es lo que voy a ver por eso yo voy a ver mi poquita no mita sabe qué pasa que mire como está esto, mira no, pero yo creo que eso para mí es mejor sí, pero no me deja avanzar en los otros, es difícil no, me puedo, me voy a caer me voy a caer no puedo no puedo no, no puedo bueno, apágalo bueno, apágalo eso es algo por lo menos algo viajeros, me dejan saber en los comentarios si alguna vez lo han hecho si les gustaría hacerlo y si soltarían así, como yo un poquito ya cuando le coge un poquito la vuelta lo que sí te duelen mucho los pies no sé por qué me duelen tanto los pies si me he tratado de tenerlos así doblados o eres de los que va así como la niña mía todo el tiempo dando la vuelta ya va más rápido corazón más rapidito, ¿no? poquito a poco cuando vueltas más ya cerraron el lugar ay, mentira mentira, corazón ¿cómo va? tengo mucho miedo mucho miedo yo sé, pero no importa, no se cae ya pero no entiendo todavía la técnica tienes que, tienes que, es como si estuvieran marchando no, no tienes que subir los pies tienes que deslizar uno y después el otro uno o el otro porque tienes que mantener el torso un poquitico para adelante super divertido, super rico y si te cae creo que es un poquito más divertido como ese, ¿eh? esto es todo lo que vamos a hacer por el día así, o sea por la noche de hoy vinimos a comer el restaurante ese que le pusimos, el mexicano y esta plaza que fue la que vieron de día así es en navidad no sé qué les parece cuál prefieren en Cleveland verano versus invierno cuál prefieren lo dejan saber en los comentarios parece que la niña mía lo que prefieren es el verano aunque no estuvo aquí no es que me desagrade no, que rico, es divertido no, es divertido pero todavía no puedo soltar pues entreno a tiempo cuando vayamos para New York y lo hagamos ahí ¿eh? si lo repitieran en el Rockefeller Center lo haremos si claro aunque vayas así por la barandita ah bueno, pero algo es algo por lo menos lo intenta ¿verdad? claro, no olvídate de eso que intentarlo se lo voy a hacer entonces hasta aquí el video de hoy despídelo hasta aquí el video de hoy por esta noche espero que les haya gustado y por favor comenten todo lo que quieran donde quisieran que la Chupi patinara para que la vean caerse como varias gentes que hay por aquí y que lleva aquí veremos si comemos algún día ¡Ey! 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 la típica discusión eh de las parejas no quiere patinar es un cobarde van a salir en mi canal de YouTube tengo un canal de YouTube van a salir ahí así que así que ya saben y ya la niña mía mira lo está intentando bien 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 gracias al excelente t-shirt que tenemos aquí ¡Ey! 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 miren qué cosa tan pero tan bella eso sí un frío mira tú con tremendo aire miren esto mamá mira tu primera impresión en la nieve tremendo aire y empezó a dar un aire fuerte mucho aire y mi pequeño esquimal mira eso sí te guste no mira está aquí cantidad vamos vamos a ver cómo está absolutamente todo pero vamos a trocar en amor y esto parece entrando un té para mí rápido rápido olvídate de eso que sucede es agua voy a cerrar de inbra ah 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 ah